Inventario 17B9297 corresponde a una camioneta Volkswagen Sabero modelo 2012 color blanco Presenta en su costado y en ambas suspensiones lado izquierdo Daño también en la parte frontal, partes bajas y parte superior del toldo Daño en la suspensión delantera derecha, suspensión recorrida Su fascia delantera rota, su cofre abollado, el marco radiador dañado en la parte baja Faro derecho roto Pasamos a la parte del motor, su motor caído El soporte dañado, lado derecho Cuenta con su batería, su computadora Su radiodor, la tolva y su ventilador dañados No cuenta con aceite de motor Su fascia rota, igual que el faro izquierdo Cuenta con rines placa cero Ambas suspensiones dañadas Suspensión delantera, rin con llanta dañado, es igual que su salpicadera El parabrisas estrellado Pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver la transmisión dañada Su parabrisas estrellado, el toldo abollado, el espejo roto, puerta dañada La puerta abollada Su estribo también dañado, la caja Batea, lado izquierdo dañada, rin con llanta dañados Pasamos al interior Vestiduras de tela, vestiduras sucias El vehículo es estándar, cuenta con No cuenta con estéreo Su llanta trasera completamente dañada El rin doblado Cuenta con su calavera izquierda Su faldón, lado derecho dañado El rin ligeramente doblado La puerta derecha, ligeramente doblada y descuadrada en la parte superior Cuenta con su espejo La parte superior dañada Su toldo Suspensión delantera dañada La suspensión recorrida, el rin doblado La parte baja Componentes de la suspensión dañados El rino de los